Bueno, pues esta es la primera propuesta de imagen, algo como muy natural, que no se vea muy peinada, abso, ni nada así como muy casual. A mí me encanta, no sé ustedes qué opinan. ¿Cómo están? Estamos aquí desde temprano, ya empezando las pruebas de vestuario con esta historia me suena. Y bueno, este es uno de los cambios que voy a usar para este capítulo, está muy chulo. Bueno, hasta el momento estoy amando el vestuario de Erika, tiene un estilo súper definido con cortes altos, blusitas cortas o amarradas. Gracias.